En medio de la contingencia general por el COVID-19, la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas registró un crecimiento en ventas del 13.2% en abril pasado. De acuerdo con el presidente de la ANAM, Iñaki Landaburu Yaguno, el avance está muy por arriba de los resultados registrados por ANTAD, que fue negativo en 22.9% debido a los cierres de las tiendas departamentales. En un comunicado indicó que en el primer cuatrimestre del año llevan un crecimiento del 10.6%, mientras que en los últimos 12 meses todas las divisiones crecen a un ritmo del 8.3%. Asimismo, precisó que la única división con números negativos en abril fue papel con una baja de 3.3%, influenciada por el crecimiento de 17% en marzo, mientras que comestibles crece al 20.1%. El representante del sector abarrotero mayorista resaltó que todas las regiones crecen a doble dígito menos la región 5 del Valle de México, que lo hace al 4.9% en este periodo.